Quisiera mi amor Con esta canción decirte lo que yo siento En mi corazón se cierra un dolor Soportando tus desprecios Me subo la ventana y te veo pasar En brazos de otro hombre Te quise seguir queriéndote hablar Pero tú no me haces caso Te busco por todas partes Y solo encuentro siempre desprecios Eres la mujer culpable de mi sufrir Algún día pagarás El daño que me estás haciendo Te ruego que ya no me hagas sufrir así Por favor mujer Ya no me despreces Que sin tu cariño Voy a enloquecer Por favor mujer Ya no me despreces Que sin tu cariño Voy a enloquecer Quisiera mi amor Con esta canción decirte lo que yo siento En mi corazón se cierra un dolor Soportando tus desprecios Me subo la ventana y te veo pasar En brazos de otro hombre Te quise seguir queriéndote hablar Pero tú no me haces caso Te busco por todas partes Y solo encuentro siempre desprecios Eres la mujer culpable de mi sufrir Eres la mujer culpable de mi sufrir Algún día pagarás El daño que me estás haciendo Te ruego que ya no me hagas sufrir así Por favor mujer Ya no me despreces Que sin tu cariño Voy a enloquecer Por favor mujer Ya no me despreces Que sin tu cariño Voy a enloquecer Por favor mujer Ya no me despreces Que sin tu cariño Voy a enloquecer Por favor mujer Ya no me despreces Que sin tu cariño Voy a enloquecer Cuidado Sí 土 而且 Cis pana Cuidado Cis Y Y Y Y Y Y Y Y Y X Y Y Y Y Y Gracias por ver el video